Mi nombre es María Marina Aquino, nosotros somos de 0 a 3 años que les están tratando de inculcar que son las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Vamos a iniciar demostrándoles lo que es la preparación del mole de jajor con pipi. Como primer paso vamos a agrupar nuestra nombre. Una vez juntada nuestra luna, vamos a poner nuestra olla con agua para hervir. Dejamos hervir el agua. Durante este proceso vamos a limpiarnos el coli. Una vez bien lavados, porque ya está hirviendo mi cámara, lo vamos a agregar a la olla. Dejamos hervir por un aproximado de 2 a 3 horas. Mientras, vamos a hacer lo que es la recolección del pipi. Lo deshojamos. De igual manera le vamos a agregar ajo, cebolla y el pasote a nuestros frijoles para que vayan agarrando sabor. Agregamos el pipi. Como bien sabemos, es una temporada que recorreta el pipi en lo que es finales de diciembre a mediados de marzo. Le vamos a agregar el pipi a los frijoles también para que se cojan. En este proceso también vamos a, en lo que se termina de cocer nuestros frijoles y el pipi, vamos a hacer lo que es la preparación del mole. Como visualizamos, vamos a batir la masa, la quitamos agua. Vamos a retirar nuestros frijoles de la olla una vez hervidos. Nada más queda el puro caldito del frijol y ahí le vamos a agregar la masa. Le movemos. Le agregamos al gusto. De igual manera vamos a moler el chile. Es chile de ajo y un poco de ajo. Le movemos para que no se peguen. Vamos a agregar por último el chile. Otra rama de vasote para que agarre buen sabor nuestro mole de frijol. Y llegamos a este resultado lo que es el mole de frijol negro con frijol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!